Este día miércoles se registraron cinco asesinatos en pocas horas en distintos puntos de Guayaquil. Uno de los hechos violentos se suscitó en un sector habitado frente a la cárcel regional. Veamos. Fue una tarde muy movida para los agentes de criminalística y medicina legal durante ese miércoles. Se desplegaron hasta la cooperativa San Francisco, donde un ciudadano fue asesinado en el exterior de un garaje en una calle principal. Los orificios de los proyectiles cruzaron hasta esa puerta. Una segunda víctima mortal de ese mismo caso fue reportado en un hospital. Los sicarios aparecieron en una motocicleta y los acribillaron en ese barrio que queda en la vía Daule, frente a la cárcel regional. Sabemos que es una muerte selectiva. Les habrían estado buscando para victimar a estas dos personas. Las cuales, pues, desgraciadamente ya han fallecido. Mientras que en Mucholote 1, el guardia de un restaurante fue baleado en la puerta de ese local. Los sujetos armados lo vieron parado en ese sitio y le quitaron la vida de varias detonaciones de armas de fuego. Aproximadamente a las 16 horas se verifica un hecho violento en la avenida principal de Mucholote 1, en contra de la humanidad de una persona que se dedicaba a labores de administración o seguridad del restaurante. Aproximadamente tenía unos 40 años de esta persona. Aquí realizaron el levantamiento de los indicios balísticos y también del cadáver, en una zona donde se han reportado frecuentes extorsiones y amenazas a comerciantes. En el noroeste, en el bloque 5 de Paraíso de la Flor, un joven que no portaba ningún documento de identificación, fue la siguiente víctima. Asimismo, motorizados lo balearon y lo dejaron tirado en esa calle. En la espalda tenía una mochila con varios relojes. De ese caso existen pocos datos de los sicarios, pues aquí no hay cámaras de vigilancia. Por otro lado, esta vez en el mercado de transferencia de víveres Montevello, frente a uno de los primeros andenes, un hombre que se dedicaba a cargar mercadería murió acuchillado luego de protagonizar una riña con otra persona que por sus medios acudió a un hospital. En donde posteriormente miembros de la Policía Nacional pudieron capturarle y verificando los videos del mercado se puede observar que es la persona que propicia las heridas al hoyo exceso. La Policía Nacional realiza las respectivas indagaciones de estos crímenes. De los perpetrados con armas de fuego, por ahora no hay detenidos. Informó Charlie Pisa.